Se está firmando hoy un convenio en la Jefatura de Gabinete de Ministros, encabezado por Santiago Cafiero. Este convenio se enmarca dentro del Plan Conectar, que fue anunciado por el presidente en ARSAT hace casi dos meses. Es un convenio que tiene como fin el incremento y la mejora de los kilómetros de fibra óptica en toda la provincia de Salta. Se van a incorporar a la Red Federal de Fibra más de 20 localidades. Estamos hablando de un incremento de kilómetros de 173 kilómetros nuevos y de la reparación, mejora e incorporación de 140 kilómetros más. Estamos hablando de una inversión total que supera los 700 millones de pesos. Es una gran noticia para las localidades de Rosario de la Frontera, de Metán, de Cobos en Camposanto y principalmente de Salta Capital. Salta es una de las pocas ciudades capitales de nuestra Argentina a las cuales ARSAT todavía no llegaba, así que esto es una deuda pendiente que el gobierno de Alberto Fernández viene a saldar con los salteños y las salteñas. ¡Gracias!